Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, abrace el sistema electrónico hasta por cinco minutos. Con permiso de la mesa, honorable asamblea, pero sobre todo el día de hoy yo me dirijo al pueblo de México. En el año de 1900, Ricardo Flores Magón escribió esta frase Los sumisos, los mansos, los indiferentes, los sufridos, los resignados, son la masa, la muchedumbre que con su pasividad, su modorra y su falta de carácter hace lento y doloroso el avance de las sociedades. Hoy festejamos que hace cinco años el pueblo de México por primera vez en la historia votó libremente y dejó de simular una democracia que durante muchos años había sido dominada y limitada por grupos de poder que durante mucho tiempo habían con dinero y con estrategias a través de fraude electoral dominado a este pueblo mexicano. Hoy no vivimos un cambio de gobierno, vivimos un cambio de régimen. Iniciarlo es el triunfo del pueblo de México, pero concluirlo será la trascendencia de esta generación y las que faltan. Hace cinco años iniciamos esta gran transformación, una democracia plena, un voto libre, un ciudadano que sepa ejercer sus derechos y sus obligaciones, un gobierno sometido a la voluntad popular y las instituciones obligadas a responder a su mandato constitucional. No va a ser fácil. Hoy estamos en medio de la disputa del poder que en el 2024 puede desdibujar ese tránsito hacia esa libertad y democracia que tanto anhelamos. Sí festejamos que la economía, que las políticas sociales y económicas hoy ayudan a las mayorías. Hoy festejamos que los humillados, que los marginados, que los invisibles sean visibles en las políticas públicas y en los presupuestos. Estamos el segundo país más desigual del mundo, siendo uno de los países más ricos del planeta, el segundo más violento no viviendo una guerra civil declarada. Por supuesto que festejamos que nuestro pueblo haya despertado y haya decidido no volver a sucumbir a la indiferencia, a la resignación, a la apatía. Por eso hoy la reflexión tan grande, más allá de los números y las cifras, de las políticas públicas acertadas de nuestro gobierno, del buen manejo de la economía, de la dignidad que por fin ante el mundo nos hace reconocernos, no como una colonia, sino como un pueblo soberano, la reflexión el día de hoy es si la gran transformación es acabar con la simulación de la democracia, más grave sería no tener una transformación verdadera y estar empezando a vivir la simulación de una transformación. La transformación no depende de un partido político, la transformación depende de que todas las mexicanas y los mexicanos asumamos la gran responsabilidad de este proceso histórico que nos ha tocado vivir, tenemos un gran instrumento, un partido político fuerte, tengamos seriedad en la definición de quienes habrán de encabezarlo en todo el país. Tenemos un gobierno con grandes instituciones, tengamos la responsabilidad de seguirlas, transformando con la dinámica que el pueblo lo requiere. Tenemos un gran gobierno representado por un hombre histórico indudablemente, pero la gran trascendencia es que estamos haciendo nosotros desde nuestro espacio civil, familiar, por nuestro país y nuestra patria. Sí, que viva la Cuarta Transformación y que viva esta generación responsable de que la Cuarta Transformación logre la trascendencia de acabar con un pueblo sumiso, con un pueblo apático, con un pueblo condicionado, porque esa es la revolución de las conciencias que no permitirá nunca jamás la simulación de la democracia. Que viva México, que viva la Cuarta Transformación y el gran liderazgo nunca repetido, por lo menos en este siglo, por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.